Bienvenidos a la cocina de Rosario. Aquí les voy a hacer un arroz muy sabroso. Aquí tenía tres alotes que ya desgrané. Tengo tres calabacitas, tengo mantequilla y acá tengo el arroz ya lavado con el fin de que se le quite toda la starch o todo el almidón. Si usted le quita todo el almidón, está más saludable. Lo mismo se hace con la avena. Cuando se la vaya a tomar, lávela hasta que no salga el agua limpia porque todo ese almidón hace que se le infle mucho el estómago a uno y además aumentan los carbohidratos, los azúcares. Bueno, ahorita voy a poner mis granos de elote en esta cazuela junto con la mantequilla mientras que corto en pedacitos chiquitos la calabacita y en otra cazuela voy a poner ya el agua a calentar junto con otros ingredientes que le voy a poner a este arroz. Aquí en la misma mantequilla que ya les había mostrado, estoy sofriendo la calabacita con el elote y esperar nomás hasta que se ablande un poquito. Lo voy a tapar tantito, unos cuatro minutos para que ya estén listos, para cuando ya mi arroz esté hirviendo se lo voy a poner para que agarre todo el sabor de la mantequilla. Miren, no tiene nada de mantequilla. Era una barrita, pero como es mucho elote y mucha calabacita, pues está impregnado en la mantequilla en estos vegetales y si no tiene elote fresco, pues se puede ponerle de lata, nomás escúrralo y le va a salir igual de bueno. Bueno, los veo en un rato. Bueno, para el sofrito de mi arroz, aquí tengo tres ajos, tengo tres hojas de laurel, tengo un pedacito de ginger o de jengible fresco, que lo tenía congelado porque así se me hace más fácil rayarlo. Tengo la mitad de una cebolla, pero si no tiene jengible fresco, no le ponga, no es muy necesario. Simplemente que él realza mucho el sabor en el jengible en el arroz. Pero igual le va a salir bueno porque tiene los ajos y el sabor de la cebolla y el sabor del laurel. Bueno, aquí mi elote, mi calabacita ya está. Este, no, no, que no dure mucho para que no se le aguade la calabacita ni que quede crispy. Es nada más una, como una recocidita nada más, porque se va a acabar de cocer en el arroz. Mire, ya está, ahorita lo voy a sacar para poner la cazuela en donde voy a hacer mi arroz. Bueno, aquí yo ya piqué mi cebolla, el ajo, el ginger o jengible. Acá, este, quedó toda la fibra, mire. Eso no se lo eche, nada más lo que, lo que se rayó aquí. Siempre cuando raya eso, queda la fibra, ¿sí? Verdad, eso lo puedo utilizar en un té. Es muy bueno para, este, es bueno para muchas cosas. Cuando hay vómito, cuando hay mareos. Inclusive es un té muy saludable para el organismo. Bueno, este, ahorita voy a sofreír, este, todo esto en, en, en un poquito de aceite. Para poder agregarle, este, el agua que le voy a agregar para que se coza mi arroz. Aquí le voy a agregar también unas ramitas secas de, de romero. Para realizar más el sabor. Si no, si no tiene fresco, pues suce seco. Que, es lo mismo, salen todos sus aceites. Mire, ya se está sufriendo todo esto. Está saliendo un, un olor, pero hermosísimo. Huele tan delicioso. Y, va a soltar todo su aroma, ahorita. Cuando le agregue el agua. A que no se le queme. Mire, ahorita ya se sufrió, ya se ablandó todo. Ahorita le voy a agregar el agua para ponerle la, que empezara que hierva y agregarle el arroz. Ya agregué vaso y medio de agua. Este. Y, le voy a agregar dos cucharadas soperas. De, de consomé en polvo de pollo. Para que, salga bien sabroso. El arroz. Son como dos tazas. O dos tazas y media. Ahorita lo voy a medir y les digo la cantidad exacta. Bueno, yo aquí ya le voy a agregar el arroz. Ya, este, el agua ya está hirviendo. Y, por ahí, este, cuando lave el arroz, si le mira, este, un granito, este, poquito así como prietito. Quíteselo. O simplemente déjeselo ahí y no pasa nada, este, a veces se le queda pegada alguna cascarita de, de la misma cascarita del arroz. Pero, como dice el dicho, es prietito del mismo arroz. No se preocupe, todo está bien. Este, ya ahorita le voy a poner mi arroz porque se vaya cociendo. Casi por lo regular, este, el arroz jazmín, que tiene un aroma delicioso, es muy oloroso, muy perfumado. Es bueno, este, hacer el arroz blanco con ese, esa clase de arroz. Este, o si no tiene, pues que sea del que sea, porque hay de muchas clases. Ah, el arroz de grano largo, para que se esponje bonito. Y, bueno, este, cuando ya salga el arroz, lo único que tiene que hacer es retirar las hojas de laurel, que ya soltaron ahí su aroma. Bueno, este, les, se los enseñaré cuando ya vaya a salir. Se me había olvidado comentarles que, déjalo que hierva un rato, como unos 4 o 5 minutos a fuego alto. Y luego ya le baja bien bajito y lo tapa, para que se esponje y se cosa más rápido. Cuando ya lo vaya, este, a bajar y tapar, entonces le agrega el elote con la calabacita, para que no se recosa tanto. Y también les, ah, quería comentar que ya medí mi arroz, no eran dos tazas y media. Yo nomás así dije, a tanteo, pero salieron tres tazas. Y ese vaso y medio son cuatro tazas de agua, porque ya las tengo medidas. Y este, entonces, ah, le voy a poner un poquito más de agua, porque es una taza, ah, de arroz por dos de agua. Entonces, le voy a agregar un poco más, para que, para que salga bien, que no se, no le falte agua y quede crudo el arroz. Bueno, aquí mi arroz ya está hirviendo. Mire, ya se está esponjando. Ahorita ya lo voy a tapar, lo voy a cubrir, para que, para que, este, se reseque el agua. Este, ya cuando esté, le voy a retirar, este, las hojas de laurel. Y, ahorita, dentro de unos dos minutos, le voy a agregar el, antes de que se reseque, le voy a agregar la calabacita. Y el, y el elote, para que se coza un poquito más parejo. Aquí ya le, le agregué la calabacita y el elote. Yo todavía tiene poquito juguito, pero ahorita que lo tape, se va a consumir. Y, así, ya le podré sacar las hojas de laurel. Y, este, fueron tres tazas de arroz, por, por seis tazas de, de agua. Dos tazas de agua, por cada taza de arroz. Bueno, ya la voy a tapar. Bueno, aquí ya le voy a apagar. Mire, ya estuvo. Mire. Bien sequecito, no se me quemó, ni nada. Puede mirar el fondo, cómo quedó. Mire. Bien esponjadito. Mire, qué rico. Ahorita le voy a sacar esta hoja que está aquí. Y, conforme vayamos agarrando la comida, el arroz, para no batirlo y sacarle las hojas. Ahí luego se van a mirar las hojas. Esta estaba muy visible, ya se la voy a sacar. Bueno, salió sabrosísimo. Les invito a que hagan este arroz. Hay muchas clases, de diferentes clases de arroz. Y todos son muy sabrosos. Hay arroz blanco, este, arroz mexicano, que lleva algunos vegetales congelados, como chícharos y todo eso. Hay otro que es también arroz anaranjado, arroz rojo, de mexicano también. Y hay otro que, este, está un poco dorado. Queda firme, pero no es arroz blanco. Y también queda muy sabroso. Y, este, hay, este, arroz verde, arroz amarillo. Hay de diferentes clases, que ya casi todos los tengo en el canal de cocina. Ahí escoja el que mejor le guste. Bueno, ya miro este, mire qué rico. Este, lo voy a acompañar con un caldito de pollo que voy a preparar dentro de un rato. Bueno, y bueno, este, este ha sido el video de hoy. Este, hágalo, que le va a gustar, está muy sabroso. Sí, yo le puse dos cucharadas de consomé de pollo, pero si a usted le gusta que esté un poquito más saladito, pues eso ya es al gusto de cada quien. Y, pero sí, lo que es la mantequilla, póngale una barrita completa. Y con el poquitito aceite que, que se frieron la cebolla y el ajo y el jengible. Este, ya con eso, miren, no está pegado, está suelto. Mire, qué rico. Muy sabroso. Bueno, este, nos miraremos en el siguiente video. Si no se ha suscrito, suscríbase. Esto ha sido, este, de mi cocina a su casa. Nos miraremos en el siguiente video. Adiós. Bueno, aquí ya tengo mi plato final. Este es un caldo muy sencillo, un caldo de pollo, de pechuga. Y le deshebre la pechuga cuando ya se coció. Nada más lleva puro el recaudo, el jitomate, la cebolla y el orégano. Algo muy sencillo. Y ahorita le voy a agregar el limón. Y este, acá tengo mi arroz, que hice. Muy sabroso. Riquísimo. Muy bueno que me quedó. Sabrosísimo. Aquí me calenté tres tortillas, aunque no, no sería bueno comérmelas, pero siempre cuando come uno carne, quisiera uno comer, este, tortilla. Porque el arroz, pues, ya es como la tortilla. Bueno, del arroz, tal vez le coman nomás la mitad. Bueno, pues, este ha sido el plato final. Este, hágalo, que está muy sabroso. Le va a gustar. Muy sencillo y con mucho sabor. No. 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 No.